...informales por la pantalla de la tele y desde hoy y por lo que queda de la semana los vamos a invitar a estar repasando distintos temas que han formado parte de la agenda política en este 2022. Concretamente, hoy queremos poner el foco en educación. Ustedes saben, el gobierno y las autoridades educativas pusieron el pie en el acelerador en este año para llevar adelante la transformación educativa que quieren empezar a implementar a partir del año que viene. En ese marco, distintas y variadas voces pasaron por aquí por desayunos informales analizando los distintos ángulos que ha tenido esta discusión. Vamos a hacer un repaso y los invitamos a ver un resumen de lo que han sido algunas de esas discusiones antes de entrar en tema. No hay ningún proceso de transformación en la educación que se quiera llevar adelante sin la participación de los docentes. Tampoco lo hay solo con los docentes. Nosotros entendemos que este documento base va a terminar muy enriquecido con el aporte que se pueda dar por parte de los docentes. Transformación educativa, que cuando uno mira los grandes números, en principio, si esta situación salida no se corrige, va a ser financiada por parte de lo que van a pagar los propios trabajadores de ese entorno. Se está pensando en hacer un plan que es integral, que tenga un sentido, una continuidad, ¿no? Desde que comienzan en inicial y primaria hasta que finalizan en formación docente. No condice con la condición de quienes en definitiva están estudiando la docencia. En este país, democrático y republicano, esto no puede pasar. Esto es totalitario. ¿Qué opinión le genera esta tensión permanente que tiene la ANEP con los sindicatos? Las tenemos, los convocamos a los sindicatos y ellos van a nuestros espacios de diálogo, pero después las decisiones las tomamos nosotros, porque no hay co-gobierno. La idea de que no se está dialogando es un relato que se establece, pero que no coincide con la realidad. Lo que estamos exigiendo desde un inicio es una mesa de negociación. Al no presentarse en ningún momento autoridades de secundaria, esa mesa de negociación es imposible. Nadie en este país dice que la enseñanza ande bien. Un nuevo plan educativo, cuyo nombre es Plan de Educación Básica Integrada, que cambia el concepto de la educación primaria y secundaria. No es un cambio radical, contrariamente a lo que se dice, por primera vez se concibe la educación básica como un continuo, como un todo. Que esto no es una reforma, esto es un parche. Y nosotros pensamos que más vale dejar como está y empezar un proceso en serio de debate. Que más que los sindicatos nos preocupan los propios docentes. La educación no es botín, tendría que ser una cuestión de Estado. Yo creo que al Uruguay le va a costar carísimo el apuro electoral que tiene el presidente del Codicen, porque utiliza al organismo como una plataforma electoral para su candidatura en el 2024. Nosotros estamos trabajando desde el 2020, no es tan apurado empezar en el 2023, son tres años. Los programas se terminan en octubre, se vuelven a repasar todo de nuevo en noviembre y se terminarán en diciembre. Es intenso, pero apurado no. Todos los procesos, incluso en los anteriores, tampoco existieron unanimidades. El proceso se inicia en formación docente, en 2012. Que el proceso parte de cero, este que estamos haciendo, no es cierto. Es un cronograma que en once semanas teníamos que tener la reforma hecha. Con tres jornadas institucionales, que fue lo que se le llamó. Y no se dio margen a discutir si eso era lo mejor para discutir programas y nosotros queremos discutir perfil de egreso de la formación en educación. Nosotros entendemos, el no poder discutir desde la especialidad a nosotros nos afecta significativamente. Cada disciplina necesita un ajuste particular. Acá lo que cambia es la cuestión esencial de cómo va a ser la evaluación en el plan de estudio. Porque estamos pensando en que esa evaluación tenga un carácter mucho más integrado y no que fuera tan compartimentada la evaluación. La transformación es como un río que corre y sigue. Estamos dispuestos a dialogar, a encontrar los puntos de acuerdo. Pero la transformación educativa se inicia en marzo del 2023. Siempre son buenos disparadores de discusión los tapes que arma Diego Ríos. En este caso con la colaboración de Matías Da Silva, compañero de producción. Me quedaba pensando la cantidad de voces que pasaron por el programa en relación a este tema. Uno se va olvidando, pero fueron un montón de actores involucrados en esta discusión. Vamos a sumar uno más que no recuerdo si había pasado este año por aquí, por el programa. Me refiero a Pablo Cayota, especialista en educación, exdirector del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Cayota, bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto. Muy bueno el tape. Bienvenido. Justamente cuando se enfrenta así a un paneo, a un picoteo de voces y distintas discusiones que se dieron en relación a este tema, ¿qué le viene a la cabeza? Cierta desazón. Desazón, desazón porque el cambio educativo es necesario, es imprescindible. Creo que en eso no hay dos opiniones, de que la educación debe transformarse, hay problemas, no quiere decir que todo esté mal, pero sí hay cosas para mejorar, urgentes. Y lo que uno visualiza es que frente a esa necesidad diagnosticada por todos, a la hora de tener que ponernos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer y mucho más sobre qué es lo que hay que hacer, sobre cómo hacerlo, allí aparecen las rupturas, las grietas, el debate parece salirse del ámbito educativo e instalarse en otra lógica, la lógica gobierno-oposición. Y creo que hoy está instalado allí y no en los problemas que tiene la educación. En ese sentido, esa desazón que provoca el bloqueo que uno visualiza, más allá de las voluntades, es que tenemos ante un año 2023, sobre el cual hay que tomar alguna decisión. Cada parte en conflicto en este momento va a apurar su lógica, va a acelerar su lógica. Bueno, si eso sucede, vamos a un choque de trenes. Entonces, como he dicho en otras oportunidades, el choque de trenes, ¿quién gana? ¿Cuál de los dos trenes sale victorioso en un choque de trenes? Yo creo que ninguno. Y en el medio están los niños, los adolescentes, las familias. Entonces creo que, lamentablemente, en este año hemos demostrado cómo nos cuesta discutir de educación a los uruguayos de una manera adecuada, proactiva, creativa y constructiva. Hoy estamos, creo, en una situación de bloqueo más allá de las voluntades y de las intenciones. ¿Y qué responsabilidad tiene todo esto? Las maniobras que hacen los sindicatos de la educación, que fueron polémicos en el año, en los gobiernos de Tabaré Vázquez, cuando decretó la esencialidad, también en la reforma antiguamente de Rama. Ellos, aparentemente, muestran una resistencia a modificar el paradigma o a modificar el estatus quo. ¿Qué grado de responsabilidad tienen en todo esto? ¿Se podía anticipar? Yo creo que los sindicatos, y sobre todo algunos de ellos, particularmente a nivel de secundaria, han tenido una actitud muy bloqueadora. Yo, digamos, me siento parte del movimiento sindical de la educación, fui fundador de la coordinadora del sindicato de la enseñanza, de ADES, cofundador en terminar la dictadura. Y creo que de lo que adolecen en todos estos años, desde la reforma de Rama para aquí, la propuesta sindical señala lo que no está de acuerdo, pero le cuesta muchísimo proponer y abrir caminos hacia creencias propias. No es que las ATD, que fueron siempre un instrumento muy valioso, sin embargo, en los últimos tiempos uno ve que las ATD han sido muy estigmatizadas por un control sindical de las ATD. Más allá de que hay elecciones y todo eso es legítimo, sin embargo, aquella tensión que en el espíritu originario de su creación era, una cosa es la lucha sindical y otra cosa es la propuesta técnica, esa tensión que costó mucho durante muchos años que se mantuviera cada uno en sus ámbitos, sin embargo, en los últimos tiempos uno ve que allí se han subsumido uno en la otra. Y eso no le hace bien porque bloquea posibilidades de propuestas técnicas valiosas como las ATD en el pasado, que hicieron una serie de planes muy interesantes. Creo que no basta con defender los derechos de los trabajadores, que está muy bien que se haga, hay que tener también capacidad de propuestas, sobre todo en la defensa del desarrollo profesional docente. No puede ser que la población visualice que el docente medio es alguien que se opone a todo, que no hace propuestas, que sucede lo que sucedió en muchos de los episodios de este año. Yo creo que tenemos que reivindicar la figura del docente, del docente de a pie, son miles que trabajan, que todos los días entran al aula. Entonces, creo que hay responsabilidad, sí, para este bloqueo del sindicato, pero hay responsabilidad también de las autoridades. ¿Y representan, te parece, a los docentes en sí mismos? ¿O es verdad esto que distingue el ministro da Silveira de que en realidad los sindicatos se den cierta distancia con el cuerpo docente general? Yo creo que los sindicatos, las listas sindicales han ganado las elecciones, por algo tienen sus representantes en el Codicen. Bien, situación que hace un poco tiempo el director nacional, el presidente de ANEP, Robert Silva, también había ocupado ese cargo por la vía electoral. Creo que cuando no hay una estrategia de cambio que logre encantar a los docentes, de alguna manera se produce una reacción donde a veces algunos discursos fáciles que combaten la incertidumbre, que combaten la innovación, que combaten lo nuevo, que combaten ese miedo que todos tenemos a veces al cambio, terminan aglutinando y respaldando. Yo no creo que los docentes piensen en su mayoría todo lo que los sindicatos proponen. Lo que sí tengo que decir es que en este momento la manera como se ha desarrollado la estrategia de cambio ha hecho que el docente medio esté en una situación de incertidumbre, más allá de que hay muchos que están de acuerdo con la propuesta. Pero hay otros factores aledaños, no al centro de la propuesta, que han hecho que se generara este clima de rechazo o de indiferencia o falta de entusiasmo frente a los cambios. Ahora, en la campaña electoral, yo se lo pregunté, estoy seguro, cada vez que venían acá, o en otras posibilidades que tuve de entrevistar, a todos los actores que de alguna manera tenían una pata en esto, ya sea Pablo da Silveira, el propio Lacalle Pou, Robert Silva, porque era previsible esto, había pocas cosas más previsibles que ese rechazo frontal de los sindicatos a la reforma educativa, entre otras cosas porque lo habíamos vivido cuando la reforma derrama y porque estaba dicho. Entonces faltó estrategia, faltó un pensar cómo hacer eso. En aquel momento cuando uno lo preguntaba, la respuesta siempre era, bueno, vamos a convencer, convencer, vamos a hablar, convencer, convencer. Bueno, ¿no se convenció? ¿Era posible hacerlo? ¿No era posible? ¿Faltó estrategia para hacerlo? Yo creo que es muy difícil cambiar la educación, es lo primero que tenemos que asumir. Quizás en algún momento quedó la idea de que, bueno, para cambiar la educación había que hacer algunas pocas cosas y se iba a encaminar el proceso. Transformar la educación aquí y en cualquier lugar del mundo es un proceso que lleva mucha discusión, mucha capacidad de convencimiento, de liderazgo, que lleva recursos y que lleva tiempo, porque el tiempo es un factor fundamental para generar el cambio donde se tiene que producir, porque cambiar los programas, cambiar el plan y aún cambiar la ley, que es lo que se ha hecho hasta ahora, no digo que sea fácil, pero es lo más fácil del proceso de transformación educativa. Cambiar lo que sucede dentro del aula, que es lo que definitivamente cambia la educación, es mucho más complejo, porque eso implica cambiar lo que cada docente hace, cada día, todos los días, en cualquier circunstancia. Y ese es un proceso que implica formación, que implica convicción, que implica tiempo para elaborar algo, porque el docente cuando va a dar clase no es que va a cumplir un procedimiento, pone en juego su propia persona. Y cuando uno cambia lo que va a hacer en el aula, hay algo de su persona que se transforma. Entonces, ese proceso necesita acompañamiento, liderazgo, formación, recursos. Y tiempo, como había dicho. Y tiempo, y tiempo para madurar, como todos los buenos procesos, el buen vino, necesita tiempo de anidación de las buenas ideas y de los buenos procedimientos. Y ahí capaz que la pandemia nos jugó una... La pandemia jugó en contra, fue un impacto muy importante, no del todo calibrado todavía en los efectos que generó en el sistema educativo, en los niños, en los adolescentes, en los docentes, en las familias. Yo pensaba que el INED hace pocos días sacó un informe comparando a los adolescentes desde el 2018 y del 2021 en las habilidades socioemocionales. Ese estudio encontró que había habido un descenso en la capacidad de desarrollar habilidades socioemocionales entre el 2018 y el 2021. Y eso es un elemento muy importante. La intensidad que ha habido en las aulas este año en términos emocionales, en términos de impericia social de los niños y adolescentes, que eso cruza todos los sectores sociales, ha hecho que también haya sido para los docentes un año con una intensidad altísima. Entonces, todo eso que está en la vida cotidiana de los docentes, en un marco además de procesos de cambio y de transformación, yo creo que, yendo a tu pregunta, efectivamente creo que no hay cambio en educación si no hay acuerdos largos y anchos. Y uno podrá decir, bueno, pero no se pueden lograr todos los acuerdos. Y eso es verdad. Pero quizás podamos apostar, y yo siempre uso una imagen un poco matemática, buscar los acuerdos máximos, generan los máximos comunes divisores. Quizás tenemos que ir a los mínimos comunes múltiplos. Los mínimos potencian, le dan sostenibilidad, permiten que más allá de los gobiernos haya ciertas cosas que se mantienen. Y eso no lo hemos logrado. No hemos logrado los acuerdos políticos que sí se han hecho a veces en años anteriores, pero que después quedan en el papel. Pero, Pablo, ¿te parece que este desenlace actual era el esperado? Porque igualmente los sindicatos o alguno de ellos se iban a oponer a cualquier tipo de reforma que se presentara. Yo creo, yo de verdad no esperaba este desenlace. Tan radical. Tan radical. Creía que, y en esto quiero ser claro, o sea, yo responsabilicé a los sindicatos, y quiero decir que también las autoridades no encontraron el camino más adecuado para llevar adelante este proceso de transformación. ¿Falló el gobierno en la comunicación, en esta falta de sensibilidad para comunicar? Yo creo que hay, para generar un cambio educativo, tiene que haber una estrategia del cambio. Y en la estrategia del cambio, quizás hubo algunas falencias. No es fácil, pero esas falencias luego se pagan. De alguna manera, uno ha notado en este año, el problema no es la velocidad, el problema no es la urgencia. Porque de eso creo que estamos todos de acuerdo. Porque es urgente cambiar la educación. No puede ser que el Uruguay, lo que ya se sabe, solo egrese el 42% de la enseñanza media en comparación con América Latina, un desastre. Pero el problema es la prisa. Ahora, los procesos de cambio en educación, inevitablemente tenemos que asumir que nos van a llevar tiempo, que nos van a llevar discusiones, nos van a llevar intercambios. No se trata de no hacer nada, no se trata de, ante la primera oposición, correr tras de ella. Se trata de encontrar estrategias de cambio. Hay una experta catalana, Montserrat del Pozo, que decía, que ha hecho transformaciones maravillosas en varios centros educativos de Cataluña, que decía, para cambiar un centro educativo, siempre te vas a encontrar en un colectivo docente, con un tercio de docentes proclives a la transformación, a la innovación. Otro tercio que está allí en el medio, que no sabe muy bien qué hacer. Y un tercio que se va a oponer siempre. Sobre ese tercio que se va a oponer siempre y a todo, no gastes energía. Gastá energía en el primer grupo y sobre todo en el segundo, que es que el segundo tercio que tiene algunas dudas se sume al proyecto de innovación. Entonces yo creo que aquí ha fallado esa estrategia y que de alguna manera es necesario recuperar, porque necesitamos, y todas las fuerzas políticas deberían hacer una contribución para que no fracase una vez más una reforma educativa. A propósito de eso, la duda que me queda respecto a lo que venís comentando es cuáles son los riesgos de llevar adelante la transformación educativa de esta forma. Si el riesgo es pensar en un 2023 sumamente conflictivo o el riesgo va en que naufrague efectivamente la transformación y que la transformación sea o simplemente nominal, cambiando algunas cosas y que en definitiva no cambie nada en el aula o que se vaya para atrás con la reforma, ¿qué es lo que vos visualizás como riesgo principal? Bueno, un riesgo es el que mencionaba al principio del choque de trenes. Eso sería una catástrofe. Pero esa es la imagen, ¿no? Esa es la imagen. Yo me imagino ahí conflictividad, pero respecto a la transformación, porque uno podría decir, bueno, nos vamos a un 2023 donde hay muchísima conflictividad, pero la reforma se lleva adelante y entonces en algún momento no va a quedar otra que la transformación ya se hizo. Claro, pero fíjense ustedes, este año los colegios privados tuvieron un mes más de clase que los centros educativos estatales y eso contribuye a profundizar uno de los grandes problemas que tiene el sistema educativo, que es la brecha educativa. Hoy no hay cupos en los centros educativos de gestión privada en las zonas vulnerables, porque se demandan, los padres lo demandan y ya no tienen cupos, aún habiendo crecido su oferta. Hay escuelas públicas, estatales, donde los padres hacen colas porque hay centros educativos que trabajan mejor que otros. El problema es que un conflicto generalizado lo único que va a hacer es provocar mayor aumento de la inequidad. Pero el riesgo que tú mencionabas, mayor, es que aún sin conflicto, la reforma quede en una transformación de planes y programas. Porque, repito, no es fácil, pero cambiar planes y programas no es lo más difícil del proceso de cambio educativo, sino es cómo acercamos lo que hay que cambiar al aula, al centro educativo. Sobre eso hay algunas cosas positivas. Hay que mencionar que en algunos lugares se está haciendo la elección de horas por más de un año, que fue un tema histórico. Hay unos centros educativos, no es en todo el país, pero hay por lo menos seis departamentos que lo van a hacer. Eso es un elemento positivo. Ha aumentado el número de los centros María Espín, que es una forma de generar una estrategia en sectores vulnerables. Eso también es positivo. Y hay otra cosa positiva que no se ha hablado mucho, pero que creo que es importante, es el esfuerzo titánico que se está haciendo en articular los subsistemas. Primaria inicial, técnica y secundaria, y encontrar allí algunas zonas de coherencia y de cierta priorización de la trayectoria. Ahora, con todo eso no alcanza, no va a alcanzar, si lo que tenemos es un clima adverso en los centros educativos, si no hay los recursos suficientes para llevar adelante las transformaciones. Hay un anuncio de baja de IRPF y del IAS a partir de marzo. Yo personalmente me vendría muy bien, estoy cerca de la jubilación, pago IRPF alto. Bueno, creo que no es ahí donde hay que priorizar los recursos. Hay que priorizarlos en infancia, no solo en el sistema educativo, sino en toda la infancia. Porque las brechas no las vamos a resolver si no hacemos políticas integrales, donde la educación es parte de eso. Porque también hay que combatir ese discurso que a veces señala que mientras exista pobreza, mientras exista inequidad en la sociedad, no es posible mejorar los resultados educativos. Falso de toda falsedad. El contexto es muy importante, es fundamental, pero hay centros educativos que hacen la diferencia cuando hay docentes comprometidos, colectivos con proyectos, cuando hay seguimiento, cuando hay acompañamiento y cuando hay relación con otras políticas del Estado articuladas en el territorio. Cuando a ese 60% que no termina secundaria se le preguntan en los trabajos de investigación por qué dejó, hay un porcentaje porque tenía que trabajar, pero no son la mayoría. Esa no es la principal razón de la deserción. Si bien está presente y es importante, hay muchos que es por otros motivos, porque no les interesaba, porque querían hacer otra cosa. Y eso no se admite en general. Hay un cierto sector que machaca con la desigualdad o con la necesidad que existe, pero no es el principal motivo. Ni qué hablar. Nadie padez conocer, porque hay estudios que así lo demuestran, cómo impacta el origen en el resultado educativo. Pero el sistema educativo está justamente para eso. Lo decía Tedesco, ¿verdad? El experto argentino. El hacer docente es condición necesaria para lograr la justicia social. No es suficiente, pero es necesaria. Yo no puedo decir como docente, arreglame la pobreza que yo después los educo. Y hay miles de docentes trabajando en contextos vulnerables que logran cosas y que otros no lo logran. Depende de cómo se enfoque el trabajo. Y en ese sentido, la convicción, el creer en lo que hago, en creer que todo niño y adolescente puede aprender más allá de su contexto, es la condición imprescindible para ser docente. Un docente que no crea que es posible que todo niño pueda aprender, que abandone la profesión. Y yo creo que hay miles de docentes en este país que todos los días se sobreponen a las condiciones adversas y educan, educan, educan y logran acompañamientos y logran resultados. Ahora, cuando hablábamos, por ejemplo, del aumento de los centros María Espínola, que es algo importante, ¿no hay una falta en algunos sectores de reconocimiento a las cosas que se están haciendo, que terminan generando ese resentimiento que alimenta a ambos trenes al choque? Porque algunos logros de la reforma rama, por ejemplo, el aumento del centro de tiempo extendido, por ejemplo, fue reconocido 20 años después, o más de 20 años después de que ocurrió. Hoy se lo reconoce, pero en el momento no se reconocía nada bueno de aquella reforma. Cuando el debate en educación se traslada de la concepción educativa y se instala en la lógica gobierno-oposición, ahí nos perdemos. Y comparto plenamente, no todo es bueno y no todo es malo. No lo fue en la época de rama, ni tampoco ahora, ni tampoco lo fue en el periodo anterior, que también hubo cosas positivas y que siempre nos cuesta mucho no partir de la hora cero. Yo creo que hay, yo decía algunas cosas positivas, los centros María Espínola, este esfuerzo por articular los subsectores, el tema de la elección de horas, faltan algunos capítulos que son muy importantes, como fortalecer los centros educativos, que desde allí se generen proyectos. Pero a partir de otros problemas, que son reales, no se puede descalificar todo, porque si no, no hay manera de construir puentes. Y lo que precisa la educación es construir puentes. Y perdón, perdón, pero cuando hablaba de la reducción del IRPF y el DIAZ que está planteada, y también me quedó muy en la cabeza esa imagen de la catalana que decía, bueno, tenemos tres tercios, un tercio que se va a oponer, no hay manera, un tercio que va a apoyar y un tercio ahí en el medio. ¿No sería más inteligente volcar ese dinero a un tema salarial? Porque en esa negociación para seducir, no digo comprar voluntades, pero el reclamo de, y aparte que es justo históricamente, de mejorar el salario de los docentes, que es un salario, si uno mira el aparato del Estado, es un salario postergado, ¿no sería más en el marco de una reforma ponerlo sobre la mesa como una pata más? Y quizás ese tercio del medio podría verlo una ventaja obvia de apoyar la reforma. Yo creo que la mejora salarial de los docentes es una condición, vuelvo a decirlo, es una condición necesaria. No alcanza solo. Creo que aquí hubo un proceso de mejora del salario docente en la administración anterior, se frenó en las postrimerías de la administración anterior y ahora está en un stand-by que veremos qué sucede en los próximos años. Por ahora está estancado. Yo creo que hay que seguir mejorando el salario docente, pero hay que seguir mejorando la calidad del ejercicio profesional docente. No es solo un tema de aumento salarial. No podemos seguir teniendo docentes que trabajan en dos, tres, cuatro centros educativos. No podemos seguir teniendo docentes por horas y no por cargos. Y recuerdo que la docencia por cargos en la enseñanza media, que permite que el docente esté en un centro educativo con horas para dar clases, horas para trabajar con sus colegas, que es imprescindible, y horas para formarse, ese modelo estuvo presente en el presupuesto del año 2015 y sin embargo las autoridades de aquel momento lo pospusieron y lo dejaron de lado. Se podía haber hecho eso en el 40% de los centros educativos de enseñanza media. Se optó por otra cosa. Y creo que hay que trabajar en esa dirección, fortalecer un mejor ejercicio del desarrollo profesional docente, de cómo se ejerce la profesión en el Uruguay. Que si uno lo compara con otros países del mundo, es realmente de locos. Yo voy, doy clase, me voy a otro, voy a otro, voy a otro. No tengo tiempo ni para sentarme con los estudiantes a conversar. Y creo que eso sí es dinero, porque implica crear cargos en donde hoy hay horas. Pablo Cayota, exdirector del Instituto Nacional de Avaluación Educativa, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Un gusto.